detalles no vistos en la coronación de Carlos III y Camila. La reina Camila llevó en su coronación uno de los vestidos más importantes de su vida. Irónicamente, eligió para crearlo al diseñador británico Bruce Oldfield, famoso por haber vestido a la princesa Diana. La duquesa de Gales lució unos pendientes de perlas y diamantes perteneciente a su suegra Lady Di. Diana los lució en muchas ocasiones a lo largo de su vida, al ser una de sus piezas favoritas. La lluvia provocó que las damas de compañía de la reina Camila tuvieran que levantar el maravilloso vestido que llevaba la reina bajo un manto de armiño. La pluma que llevaba en el sombrero la princesa Anna tapó la cara del príncipe Harry durante la ceremonia de coronación. Por primera vez vemos a la princesa Charlotte que acaba de cumplir 8 años, vestida de McQueen. La pequeña llevó un diseño de la marca preferida de su madre, que llevaba bordados los símbolos de los reinos que conforman el Reino Unido y una tiara con hojas de diamantes. El hijo pequeño de los príncipes de Gales, Luis, ha entrado muy serio de la mano de su hermana Charlotte. Parece que recibió lecciones sobre cómo comportarse en público, pero no le fue fácil mantenerse tan solemne como sus hermanos.